Cuando canto el becoquito Es que te amo eternamente Es que te amo eternamente Cuando canto el becoquito Mi lindo corazóncito No hay como tener pendiente No hay como tener pendiente Conquistando un amorcito Esto no es adulación Lo que te amo vida mía Lo que te amo vida mía Esto no es adulación Esto no es adulación Lo que te amo vida mía Lo que te amo vida mía Esto no es adulación Te amo con el corazón, porque tu fisonomía, porque tu fisonomía no tiene comparación Si porque me ven chiquita, piensa que no sé de amor, piensa que no sé de amor Si porque me ven chiquita, piensa que no sé de amor, piensa que no sé de amor Si porque me ven chiquita, yo soy como el becoquito, creciendo y echando flor Y hasta me hago carboncito para alcanzarla mejor ¡Suscríbete al canal!